Hay tanto que quiero contarte Evidentemente le diagnosticaron un cáncer, una variedad de cáncer muy complicada. Pero Robin me ha asegurado que ha dejado de fumar y ya no opina que fumar sea algo que mola. Y nuestro último invitado de hoy es Nick Naylor. El señor Naylor es vicepresidente de la Academia de Estudios Tabacaleros. Es el lobby principal de la industria tabacalera en Washington Capital. Y el señor Naylor es sin duda su máximo portavoz. La Academia de Estudios Tabacaleros Pocas personas en este planeta saben lo que es que te desprecien de verdad. Es lógico. Me gano la vida al frente de una organización que mata a 1200 seres humanos cada día. Aquí es donde trabajo. La Academia de Estudios Tabacaleros. La fundaron siete caballeros que a lo mejor reconoceréis de la C-SPAN. Enseguida vieron que si iban a firmar que los cigarrillos no creaban adicción, más valía tener pruebas. Este es el hombre en el que confían. Erhard von Gruppenmund. Lleva 30 años haciendo pruebas sobre la relación entre la nicotina y el cáncer de pulmón sin obtener resultados concluyentes. Entonces, estos son nuestros tiburones. Los reclutamos en prestigiosas facultades de derecho y les regalamos multipropiedades y deportivos. Y lo más importante, realizamos un control de imagen. Ahí es donde entro yo. ¿Y yo? Aún queda un hueco para los tíos como yo. Así que sean sinceros. ¿Es verdad? Es posible. Bueno, no creo que existen pruebas. En realidad se trata de una especie muy complicada. Señores, ensayen esto ante un espejo. Aunque estamos explorando el tema constantemente, actualmente no hay ninguna prueba que relacione los teléfonos móviles con el cáncer cerebral. Michael Jordan juega al baloncesto. Charles Manson mata gente. Yo hablo. Todos tenemos un talento. Hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. No te asustes de decirme la verdad. No te asustes de decirme la verdad. Me asustes de decirme la verdad. Aquí veo. Gracias.